Quiero darte todas las cosas que tengo La fuerza que llevo adentro mi tiempo Quiero aprender a cuidarte Quiero amarte y no perder un instante Quiero quererte sin trauma, sin miedo Con un amor verdadero Quiero darte las cosas con que soñabas Cuando en tu mundo, mi amor, esperabas Que yo viniera a buscarte Quiero amarte con este amor verdadero Quiero que sepas que vine a llevarte Que sepas cuanto te quiero Quiero darte mi libertad Terma te hace sentir bien, muy bien